hola cómo están bienvenidos un día más a un nuevo vídeo con tu coreana favorita si es tu primera vez aquí en mi canal no te olvides de suscribirte antes que te vayas para que yo pueda ser tu coreana favorita y para que no te pierdas ningún otro vídeo mío a partir de ahora bueno el día de hoy vamos a hacer una rutina de ejercicio intensa que sólo toma 10 minutos 10 minutos al día y nada más así que no tienen excusa para no hacerlo entonces vamos a empezar de una sola vez y y y y y ¡Gracias! 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 Bueno chicos, así ya acabamos la rutina intensa de sólo 10 minutos, ¿qué les ha parecido? A mí me encanta esta rutina porque es súper cortita pero como han visto, intensa. Miren cómo estoy sudando. en tan solo 10 minutos estoy sudando y ya estoy cansada espero que les haya gustado mucho esta rutina también no olviden de darle like al vídeo también dejen sus diarios de ejercicio en los comentarios cada vez que vienen a realizar esta rutina y también les recomiendo que hagan esta rutina poniendo el vídeo siguiendo mi ritmo así van a poder seguir mejor el tiempo y la repetición de los ejercicios 10 minutos nada más al día no tienen excusas para hacerlo bueno chicos eso fue todo espero que les haya gustado mucho mucho este vídeo con tu coreana favorita también no olviden de seguirme por mi instagram hanacoreana si aún no me están siguiendo entonces nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo